Un ratito con un programón. Así es, hola a todos. Me sumo a los saludos de Ángel Lindo, que arranca el calorcito. Hoy va a estar abriendo la pista y van a estar abriendo ritmo también. Ángel Aleve y Brian Lancelota, Cachete Sierra, Lola Latorre y Lucas Espadaforo y Flop y Tesouro en una nueva ronda de Ritmo Libre. Y vamos a presentar a nuestro jurado, flor de meditadora, la señora Nacha Guevara. Bienvenida. ¡Impecable, Nacha! Hola, Nachita. Hoy nos manda a todos un feliz primavera, la mañana tempranito. Y Karina también trajo coronita, es la princesita, pero está con nosotros Karina, la princesita. ¡Diosa, Karin, diosa! ¡Qué jugada, eh! ¡Qué bobo! ¡Bravo, bravo! Y él trajo toda la pinta, atención, con la corbata hubo corte de pelo, trajo de todo Oscar Mediabilla. ¡Pero qué elegancia, Mediabilla! ¡Qué elegante! ¡Bienvenido, Oscar! Y la One se trajo unas medias para no perderlas. ¡Bienvenida, Moria Kazan! ¡Si soy la una, Moria! ¡Tuca, tuca, tuca! Ahí va, vamos a arrancar con la primera pareja. ¿Qué idioma hará mucho?